Música Ey que fue Ey sigo siendo el mismo, rompiendo en el ritmo A ti te mata tu ego, centrimo Fluyo de frente tu te quedas mudo La garganta se te hace un nudo, sufre el complejo De llegar a ser viejo y verse al espejo Y ser el mismo tipejo Te la pega de famoso, triste payaso No seas escandaloso, que el asombroso está lo extraño Ese mano que tú me alegro eso Pero no muerdas la mano Ya me contaron que te gusta lo raro Me sacas del quicio, que tú haces de vicio Cuando la ignorancia te está matando Pero a ti mismo, te está matando Pero a ti mismo Ey feca, tú no eres leal No confundas Lo lacras con lo real Feca, tú no eres leal No confundas Lo lacras con lo real Feca, tú no eres leal Tú no eres leal Y le doy al compás Lo tuyo lo hace lo demás Eres terrible para hablarte más No seas necio Todos tienen su precio Tú mueves el culo por un ingreso Típico amigo que traiciona con un beso Trata por su queso Mira su carita de confianza Todo se fue pa' mi balanza El PCD de los 13 Criticaron varias veces No ayudaron y solo dijeron estupideces Falsas amistades Varios familiares Que nos dejaron por enfermedades Y ni cuenta de cuando la cuarentena Ya pasó una primavera entera Ey, ey Feca, tú no eres leal No confundas Lo lacras con lo real Feca, tú no eres leal No confundas Lo lacras con lo real Tú no eres leal Salgo pa' la calle Salgo pa' la calle Salviendo único detalle Que sea buena persona No te hace un costoso traje Sino una empatía Y buen lenguaje Deja que cuaje Falsos amigos Con testigos Me apuñalaron En la espalda Sin cuchillo Adultos con mentalidad Niño No tiene sentido Que te metas con el pequeño Taza tu meta Pone empeño No tiene sentido Que te metas con el pequeño Taza tu meta Pone empeño Ey Feca Tú no eres leal No confundas Lo lacras con lo real Feca Tú no eres leal No confundas Lo lacras con lo real Tú no eres leal RMZ Que fue el de H Bombestad De Martin Rapp Sombrero de la casa RRA